vuelven a meter allí al tombe se le acelera la gasolina o que? oye, esta buena oye, Charly, esa madre ya tiene, eso ya está polido aquí estrenando los papeles ya el ciudadano ya va para convertirse en homeless ya dice que ya tiene papeles que ya ya se puede convertirse en homeless ya una pila, doñao, seguro que contó a pílame ahora pues si yo aquí ando ya buscando y a ver que chingados hayo oye, pues pura pinche basura ahí está, ya tiene cargamento ya ya aquí ya salió material, ya fue aquí para el canal de YouTube acá está la mera, la madrina de Fetview de aquí anda buscando aquí los regalos para los ajiaos de aquí para allá, es como más tiempo con quien te vas a hacer? hola si? son las cargas pelas la mariquita ya llevas yendo al carro a cosas que te encontraste? pendejo ay hijo de su chingado te juro así que ya se ha olvidado al carro a las cargas pelas que ya se ha olvidado a mí te vas a hacer no